Sí, hace 6 años y bueno, me dedico de lleno a lo que es la música, el folclore y bueno, yo sería la única santafesina perdida, perdón, San Agustín ha perdido de Santa Fe pero mis músicos sí son santafesinos ¿Quiénes son ellos? ¿Los querés presentar? Él es Jonathan Valls, mi nueva adquisición, como le digo, pobre y él es Pablo Mienen, él toca, la fiesta de C él toca todo lo que es percusión, en este caso me va a acompañar con el bambu y bueno, Jonathan con la guitarra ¿Siempre te manejaste con ellos? ¿Tenías poquitos músicos o son muchos más? Somos 6 en escena y siempre salimos, cuando salimos a la prensa, reducido, guitarra y bueno, Pablo es una percusión en lo que sea, a veces va con el cajón y a veces va con el bambu Bien, ¿y desde cuándo surge esta pasión por la música? Bueno, yo siempre lo digo en mi nota y me gusta la frase de que cuando Dios me mandó a la tierra me dijo, toma la música, nos mandó juntas, al menos a la música de mi vida y desde que soy chiquita, vos sabés que hoy contaba y lo cuento siempre como anécdota que me encontré un video donde me filmé, viste que cuando son chicos los padres lo siguen o le dijo que digan las primeras palabras, bueno yo, una de las primeras palabras que dije era que iba a ser cantor y compositora, con dos años y que iba a tocar la guitarra, todavía tengo la materia de la guitarra, la toco en sí pero no me animo todavía a acompañarme como vos que sos re crack, que no lo hiciste hoy no se dieron ni idea, vos sos muy generoso no se lo pierden, no saben la linda zapada que nos hicimos recién, de gran Mario Bofill me ha adorado Mario y bueno, no, yo decía que iba a ser cantora y compositora y bueno, y ahí empecé pero con el hecho de que ya sabía lo que iba a ser, es como que yo siempre dije divagué un poco una vez, no sé que me pasó en la cabeza que dije que quería ser mujer policía pero siempre cantora, y bueno, y a los 13 años, antes cantaban coros, el coro de la iglesia y a los 13 años me anotaron en un concurso, que me anotaron, en realidad es cuando el destino ya te tiene marcado el camino, y yo le dije que iba a ir en el Club Tiro Federal de San Justo del Miro Raca, que ya no está entre nosotros, pero lo recuerdo con mucho cariño porque él fue el que dijo, el que marcó mi comienzo de mi andar cantor y me anotó, yo fui para cumplir, era un día festivo, había se festejado el Día de la Raza estábamos en familia y yo estaba, que voy, que no voy, que voy, que no voy pero como me había dado la palabra, fui y bueno, canté porque yo había elegido cantar Ángel porque estudiaba en ese momento inglés amo el inglés, amo los idiomas, pero yo la canté en español y me acuerdo que había otra chica que también cantaba la misma canción y quería que yo la cante en inglés y dije, no, yo le voy a cantar en español, pero bueno, y después yo me acordé que me contaban que se había enojado, porque cómo le cantaban una canción en español nunca más la vi, capaz que me la encuentro en San Javier la semana que viene no con su nombre, pero si me está viendo, le mando un beso y bueno, entonces, y ahí comienzo a mandar cantor porque obtuve el primer puesto en mi categoría que era de 13 a 18 años y bueno, y empezó a ser la novedad porque todo el mundo me conocía, pero nadie sabía que yo cantaba, ¿viste? ¿Y cuándo comenzaste a definir tu estilo o que estés más vinculado al cancionero popular nuestro? Bueno, después de dos discos, el primer disco era disco abierto, formato abierto el segundo fue más bien folclore de proyección y el tercero yo recibo la invitación de vivir una experiencia cosquín y después, si me interesaba, nos sentábamos a hablar esto era una productora de Buenos Aires pero para ver si yo realmente quería hacer folclore tenía que vivir lo que era cosquín y bueno, así fue, viví las nueve lunas el despertarse con el bombo, parecía que tenía el bombo al lado de la cama más o menos porque se escuchaba todo eso y después viví la apertura del escenario mayor entonces yo no lo viví, revivirlo, pero sí se escuchaba todo, viste que se escuchaba todo y bueno, cuando volví dije sí porque aparte era, me acuerdo que yo había dicho ay sí, voy a conocer Cosquín, voy a la rollita, no, Bill Río, nada era peña a dormir, dormir peña, peña a dormir así que bueno, muy linda la experiencia y cuando volví dije sí, quiero hacerlo y así nace mi disco, así me declaro yo el primero en mi ver folclórico el tercer disco mío, mi tercer disco folclórico y el primero en mi ver folclórico no, me mezclé, pero sería el tercer disco y el primero folclórico y así fue como empiezo a andar camino y empiezo a cambiar mi estrategia porque yo antes andaba en las preñas de Cosquín en Buenos Aires pero no me conocían en Santa Fe entonces digo, bueno, me voy a centrar en Santa Fe voy a hacer prensa y bueno, ahí empieza mi arduo trabajo de prensa y es un disco que me permite a mí presentarme en sociedad y después ya viene este disco con el anterior disco yo ya sabía que quería andar folclórico y con este disco se podría decir que me enamoré del litoral y lo que es el chamamé y todo eso porque todavía no lo había conocido también tuve la posibilidad de conocerlo con Orlando Veracruz, con Mario Bofill que son mis referentes un poco, lo digo siempre y bueno, y así es como me afianza en el folclórico y ya la gente me dice cantora del litoral yo para mí me queda muy grande eso pero bueno, es un honor también pero yo soy cantora popular bien cuando uno piensa en Orlando Veracruz y vas a la casa de guitarra es que no te largas más entonces las noches son absolutamente interminables y componés vos? sí, soy compositora ¿sos compositora? sí, sí en este disco tengo un tema que se llama historia que bueno, yo en esa época que estaba comenzando un poco con la guitarra dentro del folclore empecé a aprender el rasguido del chamamé y después cuando me pongo a componer primero escribí la letra y después le puse la música y lo hice como chamamé y después como ya teníamos chamamé y todo eso bueno, digo no, vamos a hacer otra cosa y no, más de lo mismo así que bueno, queda como una canción, historia y bueno, todo muy buena aceptación y para el otro disco también tengo ganas de componer una no, tengo ganas de incluir una composición que se llama Chacarera de mis sueños que la verdad es que fue así la compuse en el 2015 y dije en algún momento me va a servir y yo no sé el rasguido de la Chacarera así que bueno, cuando estaba volviendo de Santo Tomé de visitar a mi abuela, agarré una hoja y me puse a escribirlo en el colectivo y después empecé con los golpecitos y cuando llegué a mi casa a cantarla y así nace Chacarera de mis sueños, que todavía no está, está verde, verde pero ya después le voy a compartirlo que está en proceso es una onda tipo, una onda rally, una onda peteco pero con la onda Ángeles de Loge ¡Dale una vuelta! 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 En la orilla del silencio, vengo a dejarles mi canto al hombre que pago un mío al hombre río ¡Oh, y qué brazo! ¡Dale otra día! Esa luna piel de plata que ilumina los senderos Es un parche desvelado, seis bozados, canto y remo Costanera y la Setúbal, mi viejo puente colgante Son historias, son leyendas de mi tierra azul que late Cuanto más lejos me vaya, acompaña tu recuerdo Corazón, Santa Fe, cintura, saquea de aquí en mi león Se hunde, se hunde, se hunde y dice sí Niñas llenas de hermosura, son las flores del paisaje Son jazmines, son diez velas de los petos marciales ¡Bueno! Los horneros y sorzales, calandrias y vente hebreos Andan saludando al día, despidiendo al lucero Y los viejos campanarios a la misa van llamando Y las viejas rezadoras ya preparan su rosario Cuando más lejos me vaya, me acompaña tu recuerdo Corazón, Santa Fe, cintura, saquea de aquí en mi pecho ¡Uy! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!